El Ministerio del Deporte, por intermedio de la Administración Municipal, remodelará y ampliará el aeroparque con una inversión de más de 13 mil millones de pesos. La puesta a punto y terminación de los trabajos del escenario deportivo y recreativo en el municipio de Quibdó tendrá una duración de 11 meses. Así lo manifestaron los encargados de la obra en la socialización que se llevó a cabo en uno de los salones del aeroparque. Con presencia de invitados especiales, los de la Administración Municipal y la firma encargada de la obra. El alcalde de Quibdó, Martín Sánchez Valencia, presente en la socialización, concedió esta entrevista a CNC Noticias. Son buenas noticias y queremos que estas noticias se difundan, que no solamente estemos la gente transmitiendo noticias malas, sino que nosotros como administración siempre estamos transmitiendo noticias buenas. Y esta vez estamos dando a conocer a toda la comunidad que se está iniciando la obra del aeroparque. Una obra grande para nosotros por un valor de 13 mil millones de pesos, donde nos va a traer aproximadamente 150 empleos directos, 200 indirectos, y que nos va a quedar un espacio para que nuestras familias vengan y compartan de manera alegre y tengan los deportistas que están acostumbrados a estos espacios, tengan unos espacios mejor adecuados para la práctica de esos deportes, como es el microfútbol, el voleibol, atletismo, está softball, y hay unos senderos ecológicos también que van a quedar bien bonitos para el disfrute de nuestra gente. Sánchez habla del problema de la invasión de los terrenos donde se van a construir las obras. Ya Planeación Municipal está trabajando de manera conjunta con los constructores de la obra para que no se vaya a permitir de pronto que donde se va a intervenir la obra vaya a haber algún tipo de invasión. Sánchez se refiere a la satisfacción que sentirá inaugurar esta obra en compañía del presidente Duque. Sí, con la ayuda de Dios, sé que en 11 meses, si no sufrimos ningún contratiempo, estamos inaugurando esta obra que daría en junio del próximo año, para que nuestro presidente Duque venga y la inaugure. Maximiliano Ramírez, ex atleta, ahora entrenador, nos comenta sobre la adecuación del escenario deportivo. Para nosotros es satisfactorio saber que nos van a reparar el escenario que por falta de mantenimiento un día perdimos y es regocijante saber que nos van a hacer la pista sintética. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a tener un mejor desarrollo de nuestras actividades. Lamentable el hecho de que tengamos que abandonarlo por un año, pero sabemos que es por algo mejor. Pero sí es bueno que nos articulen el espacio para poder despedirnos a la unidad deportiva. Pero es satisfactorio para todos los deportistas. Estamos muy contentos de que estas obras se realicen en buena hora. Hubiera sido grato que nuestro profesor, en paz de descanse, hoy en día pudiera estar aquí con nosotros para disfrutar también de la misma manera. Ramírez, ¿se refiere a no abandonar el nuevo estadio de atletismo cuando se repare esta pista atlética? Además, lo contento que están con la obra. No, pues de hecho estamos encaminados a que todas nuestras prácticas deportivas se hagan en el espacio de allá. Pero, ¿qué pasa? Tenemos la parte de iniciación. Los niños, tenemos que trabajarlo acá. Pero, ¿cuál es la idea? De que el municipio no nos abandone y nos deje tirados y a los niños podamos llevarlo en estos 11 meses que se va a desarrollar la práctica deportiva. Nos den ese transporte para llevar a los niños hacia la unidad deportiva. Y también es grato y que comprometemos a la comunidad de que nos ayude a que cuando ya el escenario esté, darle un buen uso. No, porque sí, es de todo. Sabemos que esto es de todo. Pero cuando vemos los escenarios le damos un mal uso. ¿Y qué lleva eso? A que se nos dañen nuestros escenarios. Bueno, entonces, manifieste usted su satisfacción por... La verdad que estamos, ¿qué le digo? Muy contentos. Estamos hablando con los compañeros y estamos mirando más bien la solución. Porque la idea es que esto nos lo hagan y nos lo hagan bien. Y estamos muy contentos de que todo se ve y que la administración nos apoye en todo. Harold Flores Copete es el ingeniero residente de la obra. ¿Quién nos pone en contexto de lo que va a hacer en la obra? Listo. Este proyecto contempla toda la renovación del aeroparque. Desde el perímetro del llamado centro comercial hasta la entrada de las Américas. Vamos a construir todo el tema de la pista atlética, diamante de softball, pista de salto alto, pista de salto largo, salto con garrucha. Vamos a organizar la concha acústica para escenarios culturales. Vamos a hacer juegos infantiles, elementos biosaludables, tres canchas multipropósitos nuevas, una cancha de volleyball, un sendero para trote y un sendero para ciclorruta. Además de la ubicación de tres baterías sanitarias urbanas para la utilización de todos los asistentes al escenario deportivo. Dolores recuerda el costo de la obra y la entidad que hace la inversión para beneficio de todos. Tenemos 11 meses contados a partir del acta inicio, o sea, contados a partir de hoy 6 de julio. ¿Y cuánto a dinero te refieres? ¿Cuánto estamos hablando, está invirtiéndose aquí el Ministerio del Deporte? El Ministerio del Deporte está invirtiendo 13 mil millones de pesos. Bueno, ¿y alguna otra cosita importante para que la comunidad entienda que no va a poder utilizar? Bueno, es bueno aclararles que esto es un sacrificio de todos, ¿no? Vamos a sacrificarnos 11 meses, pero con el pro de tener los escenarios que nosotros como chocuanos nos merecemos. Al iniciarse esta obra, todos los ejercitantes, deportistas y recreativos tendrán que trasladarse a otros espacios para hacer sus rutinas diarias de ejercicios durante un año que duren los trabajos. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!